Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Estoy aquí para comentaros un... bueno, muy rápidamente, esto me lo han pasado Variego y Kararin Rojo, me lo han pasado que yo no me había dado cuenta, la verdad y es que la cuenta del Cruiser Kings 3 aparentemente ha puesto un teaser, ahora os voy a contar un poco la historia completa ¿vale? ha puesto un teaser de algo que... de algo que se está moviendo en Cruiser Kings 3 ¿vale? la semana pasada nos dijeron que no había diario de desarrollo y una persona preguntó en el foro ¿puede ser que esto se deba a que pronto vamos a ver cosas sobre el siguiente DLC? y le respondió con un desarrollador ese mensaje diciendo en plan algo así como, aquí es donde las cosas empiezan a poner exciting ¿no? en plan el meme este de Star Wars de Anakin subido a la nave y diciendo, aquí se ponen chulas las cosas o algo así ¿no? y eso la semana pasada no hubo diario de desarrollo y podría ser que esta semana o sea, mañana mañana ¿vale? nos empiecen a presentar lo que se viene a Cruiser Kings 3 que debería ser un DLC estilo Northern Lords que acompañase a un parche gratuito ¿vale? entonces lo que tenemos de momento es este teaser ahora comentaré un poco lo que podemos esperar del DLC o mañana o lo que sea ¿vale? pero de momento vamos a ver el teaser como digo la cuenta pone Sunday vibes not like the others something is streaming pues pues sensaciones de domingo que no son como los demás algo se está moviendo en CK3 y vemos atención esto es la provincia de Ibiza ¿vale? esto es la provincia de Ibiza esto es literalmente la provincia de Ibiza esta provincia de Ibiza o sea, lo han comprobado ¿vale? se ha metido gente al juego y ha dicho que efectivamente esto es la provincia de Ibiza y nos pone el siguiente mensaje we are not going to hum it up en plan no queremos como motivarnos mucho algo así entiendo del mensaje no sé si alguien tendría una traducción un poco distinta hay una lucha en estas tierras y las cosas y cosas entre comidas pone y cosas se están preparando y empieza la construcción de un edificio vale, entonces esto ha dado lugar a muchísima especulación muchísima, muchísima especulación obviamente lo que digo esto es Ibiza ¿vale? esto es Ibiza esto es parte por tanto de no es parte de la península ibérica geográficamente no me explico pero es parte de de lo que sería la concepción pues eso de la península ibérica los reinos cristianos etc entonces efectivamente podríamos estar hablando del flavor pack del DLC de la península ibérica que por supuesto cubriría tanto a los reinos cristianos como a los a las ceifas islámicas ¿no? en este sentido pues ya podemos volvernos locos especulando que queremos que traiga que no queremos que traiga el DLC etc vamos a ver ahora que trajo el Northern Lords para comparar un poco lo que podría ser y una cosa quiero dejar clara ¿vale? independientemente de lo que traiga el DLC o lo que sea ¿vale? la forma normalmente de anunciar un DLC de Paradox suele ser primero presentan varias mecánicas o novedades que van llegando con el parche un día cualquiera anunciar el DLC y aparte del anuncio del DLC empiezan a enseñarnos ya más concreto las mecánicas y las novedades que va a tener el DLC la cosa es que la experiencia previa que tenemos con los flavor packs del Cruiser Kings 3 es que anunciaron el Northern Lords un día y salieron los tres días entonces no tenemos mucho a lo que agarrarnos pero tradicionalmente Paradox anuncia primero el parche enseña algunas mecánicas y tal luego anuncia el DLC y luego nos enseñan las mecánicas a lo que voy es que mañana seguramente veo muy difícil que mañana anuncien el DLC mañana el diario desarrollo pero no me parecería muy loco que nos enseñasen alguna de las mecánicas o alguna de las novedades que viene con el parche gratuito que acompañaría el DLC el parche sería el 1.6 ¿vale? ¿cuál podría ser la mecánica esta? pues por lo que da a entender esto es igual un poco calentada aquí vemos efectivamente como en la varonía esta que creo que es una fortaleza empieza a mejorarse podría dar a entender que tiene que ver con construcciones que por ejemplo podrían llegar maravillas al crucer terkins 3 ¿vale? en esa opinión cualquier sistema de maravillas que sea inferior al de imperator rome me parecería inferior por tanto porque el de las maravillas del imperator rome es que era la leche en plan era un sistema en el que tú personalizabas tu maravilla en 3D elegías modificadores que querían que tuviera tenías que establecer los materiales traerlos a la provincia etcétera etcétera pero o sea el tema es que depende de muchas cosas que el ck3 no tiene quizá pero bueno esto es especulación un poco loca que introdujese algo así como las maravillas ¿vale? por revisar un poco que trajo el northern lords a nivel de a nivel cuantitativo ¿vale? a nivel de cantidad de cosas que añadieron ¿vale? los personajes nórdicos pueden abandonar sus hogares y llevar a tropas a tierras extranjeras para establecer sus reinos ¿no? ¿homes vikings y sild maidens ¿no? o sea doncellas escuderas ¿no? pues soldados que podían tomar las armas por ti y que tenían un poco que ver con romances y tal no contenido cultural con dos legados dinásticos nuevos sacrificios nórdicos juicios por combate innovaciones culturales así como nuevos eventos o color adicional no arte y música y más como berserkers misioneros piedras rúnicas aventureros varegos nuevas decisiones y otras cosas ¿vale? vale entonces ¿qué es lo mínimo que podemos esperar hablar del DLC? porque yo a nivel mecánico sinceramente no sé qué esperarme ¿vale? porque muchos diréis reinos de taifa repoblación cosas así ¿no? decretos de ciudades reales ese tipo de cosas que son como típicas de la época de la reconquista o de la guerra las ganas de religión en en la península ibérica en ese aspecto en ese aspecto pues podemos esperar quizá algún tipo de casus belli nuevo o de interacción quizá para desarrollar condados por el tema de las repoblaciones etcétera algo así se me puede ocurrir pero como digo ir a lo concreto me parece un poco absurdo ¿vale? aunque ya veremos de qué trata el derece y todo esto todo esto es muy especulativo lo que sí que podemos esperar por supuesto yo creo que es algún tipo de rasgos nuevos o de elementos que tengan que ver con esta época quizá aprovechando un poco el reward cultural pudiéramos ver tema como las culturas como se llaman los moriscos los mudéjar y todo esto nuevos legados dinásticos ¿cómo se llama tío? nuevos legados dinásticos creo que no sería una locura hemos tenido ya varios nuevos y yo creo que lo mínimo es esperar uno o dos nuevos para esto y por supuesto nuevas decisiones ¿no? nuevas decisiones nuevas innovaciones culturales quizá para la región no sé cuáles tenía exactamente España ahora creo que tenía algo de de caballería o algo así y por supuesto podemos esperar algunos nuevos eventos etcétera en plan esto es un poco lo mínimo que yo esperaría por supuesto puede que nada de esto tenga nada que ver con nada mañana no nos enseñen nada etcétera etcétera pero oye aquí está el teaser aquí está la especulación veremos un poquito en qué acaba consistiendo todo obviamente Ibiza tampoco es el lugar más emblemático de estas fechas si hubieran puesto pues yo que sé las navas de Tolosa o cualquier cosa así pues sería sería otra historia pero de momento oye tenemos material para especular y lo bueno es que no está muy lejos cuando saldremos de dudas vamos a salir de dudas mañana son las 2 o 6 y media de la tarde cuando publican el diario de desarrollo y a ver qué presentan chicos igual no como digo mañana el diario de desarrollo 100% eso es lo bueno igual nos enseñan el DLC igual nos enseñan el parche igual no enseñan nada igual enseñan alguna mecánica lo que sea vale pero oye ahí está la especulación ahí está para que pensemos y a ver qué pasa ¿no? como vemos aquí Chencho diciendo Ibiza Ibiza interesante ¿Dalece para el consola? ¿Cuándo vais a meter en descuento Royal Court? bueno nadie comenta mucho nada ¿no? quizá en los foros quizá en los foros hay algo vamos a ver aún rápidamente los foros digo por no cerrar el vídeo ya sin ver otros puntos de vista no sé si hay nadie comentando esto no tiene pinta ¿no? igual en Reddit o algo así pero no tiene pinta que haya mucha gente comentando esto poco más chicos a ver si salimos deudas mañana y nos vemos mañana chao chao